Frase. Quienes miran usando la memoria ven lo que recuerdan. Quienes miran sin usar la memoria descubren. ¿Por qué? Porque la memoria es utilizada para varias cosas, inclusive para olvidar. Pero ¿qué pasa? En este caso viene a ser una ayuda para la angustia. Como los seres humanos nos angustiamos con lo que desconocemos, la memoria nos hace una trampita y nos dice, ¡ah, esto es un bolígrafo! Y ya está. Y yo con eso, cuando veo esto, nos digo, ¡ah, ¿y eso qué es? Si yo no tuviera memoria, diría, a ver, esto puede ser una rama para plantar un árbol. No, cuidado, esto puede ser una bala, puede ser una bala asesina cargada de veneno, eso azul es veneno. Yo puedo pensar cualquier cosa. Y en esta, digamos, variedad de cosas que yo puedo ver, descubro qué es esto que estoy viendo. Pero si yo lo miro con la memoria, lo cual también es eficiente en la mayoría de los casos, digo, no, esto es un bolígrafo, esto sirve para escribir y nada más. Entonces, ahí no estoy mirando, estoy recordando. Pero si yo no tuviera esa memoria, que es lo que les pasa a los originales, a los creativos, estaría descubriendo, vaya uno a saber qué en este objeto, que capaz que no es un bolígrafo.